¿Y dinero de Brasil también? No, porque realmente está prohibido que en cualquier proceso electoral se entregue dinero del extranjero. De esta manera, Anel Tausen, quien fuera jefa de campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán, aseguraba que jamás habían recibido dinero ilícito del exterior. Sin embargo, Jorge Barata ya ratificó ante los fiscales peruanos que entregó 3 millones de dólares a Villarán a través del gerente municipal José Miguel Castro y que incluso la misma exalcaldesa lo llamó para confirmar y agradecer los pagos. Ella misma ha solicitado la donación de los 3 millones. Él ha mandado a su gerente que está fugado el día de hoy. Encima llama a agradecer qué más preacondumente quiere. Se pensaba que el interrogatorio de Leo Pineiro, expresidente de la constructora OAS, daría más fuerza a lo dicho por Barata. Sin embargo, la diligencia se suspendió durante tres días seguidos. La declaración depende de que la Procuraduría General de Justicia de Brasil homologue el acuerdo de colaboración eficaz con el ex titular de OAS, aunque la demora genera suspicacias en el Congreso. Ya es un elemento adicional de sospecha, porque de repente lo que podría manifestar ese señor es absolutamente contundente en contra de Susana Villarán, pero eso no debería significar que no tomen acciones los fiscales. Los fiscales, por indicios de menor nivel, de mucho menor nivel, han actuado drásticamente. Para Lourdes Alcorta, también resulta llamativo que este interrogatorio, que podría complicar mucho más a Villarán, demore tanto. A mí me sorprende mucho. Yo creo mucho en Rafael Vela, creo en su trabajo, creo en lo que están haciendo, pero creo que hay una situación muy selectiva, casi selectiva y social, además, en el sentido que persiguen a unos y a otros no. Con unos se encorran muchísimo y con otros se mantienen con mucha tolerancia. Eso es lo que realmente molesta. En tanto, Eduardo Segarra, exteniente alcalde de Susana Villarán, reiteró que nunca tuvo información o sospecha de que Odebrecht y OAS financiaron la campaña del no a la revocatoria. ¡Gracias!